Algunas personas que están acá, a ver, ¿quiénes la han escuchado cantar en otros lugares? Porque Luisa Fernanda sabe qué hace esta niña para sostenerse sus estudios. Esta niña va de lugar en lugar, de restaurante en restaurante, de bar en bar, va con su mamá a todos esos lugares, porque ella estudia psicología. Sí, quinto semestre, y no solamente he cantado también en varios lugares, sino que también han salido, digamos, contrataciones para lo que es matrimonio, cumpleaños, todo lo que necesiten también. A ver, ¿y a dónde la pueden localizar? Bueno, mi número telefónico o en mis Facebook. Luisa Fernanda Pérez y Fuentes me localizan en Facebook. Facebook, Luisa Fernanda Pérez y Fuentes, ¿no? Ya, el número sí me lo piden, pues con todo gusto me lo regalé. Y dos de los jóvenes que nos faltan también. ¿Quién nos va a cantar Chiquitita? Chiquitita, dime por qué Si es que tan triste estás, una sombra de gran pena. Chiquitita, dime por qué En mi hombro aquí llorando, cuesta conmigo ya, para así seguir callando. Chiquitita, ¿sabes muy bien? Que las flores llegan y van y desaparecen, otra vez vas a bailar. Y serás feliz como flores que flores que florecen. Chiquitita, chiquitita, chiquitita. Chiquitita, no hay que llorar, las estrellas brillan por ti allá a lo alto. Chiquitita, 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 dime por qué. Chiquitita, 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 ch Si es que tan triste estás ¿Para qué te seguir callando? Chiquitita sabes muy bien Que las flores llegan y van a desaparecer Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por el día y a lo alto Quiero verte sonreír para compartir Tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita Bueno, qué bien María Luisa Fernanda Muchísimas gracias Gracias